Muy buenos días mis niños de grado sexto, tenemos una clasecita más de laboratorio el día de hoy. Bien mis niños, vamos a hacer primero un poco de pausa activa, vamos a coger las manitos, vamos a rotar nuestras muñecas, vamos a rotarlas, que sintamos que estamos relajando los puñitos de las manos y luego vamos a tomar nuestros ceferitos y nuestro cuaderno de laboratorio. Vamos a seguir por un buen tiempito hablando de los inventores, de los inventores el día de hoy. Continuamos con la biografía de Arquímedes, como título por favor. Bien, ustedes saben que siempre deben escribir la frasecita en el cuaderno, la frasecita del día de hoy es del mismo, es de Arquímedes. Denme, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esta frase fue muy muy importante para él, fue muy importante para, para, para como reconocimiento hacia él, ¿cierto? Bien, ahora vamos a hablar sobre la biografía de Arquímedes. ¿Quién fue Arquímedes? Háganme un favor, todo lo que está, todo lo que está en, en las diapositivas deben escribir. Entonces, por favor me escriben y yo les voy a hablar. Arquímedes de Siracusa fue un matemático físico, ingeniero, inventor, astromo, astrónomo griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado como uno de los científicos más destacados en la antigüedad clásica. En general, es conocido como el mejor matemático de la antigüedad y uno de los más grandes de todos los tiempos. Listo, más adelante mis niños, les voy a hablar sobre datos curiosos de este inventor. En Egipto creó su primer gran invento, el tornillo de Arquímedes. Fue muy conocido por el tornillo de Arquímedes. Una especie de máquina que servía para elevar las aguas y regar ciertas regiones del río Nilo, donde no llegaba el agua durante las inundaciones. Las obras de Arquímedes más importantes. La cuadratura de la parábola, la esfera y el cilindro, los espirales, los conoides y esferoides, la medida del círculo, el equilibrio de los planos, el método de los teoremas mecánicos, el método del teorema, los cuerpos flotantes, la cuadratura de la parábola y el harinario. Les voy a seguir hablando mientras ustedes van copiando la diapositiva de datos curiosos de este gran inventor. Arquímedes anticipó el cálculo y el análisis moderno mediante la aplicación de conceptos de infinitesimales y el método de agotamiento para derivar y probar rigorosamente un rango de teoremas geométricos que incluyen en el área de un círculo. El área de la superficie del volumen de una esfera y el área de una bajo la parábola. Otro logro matemático incluye derivar una aproximación precisa del pi. Definir e investigar la espiral que lleva su nombre y crear un sistema que usa exponenciación para la expresión de números muy grande. Entonces a él también se le agradece la aproximación precisa del pi, ¿cierto? Bien, aquí nos habla de las aportaciones más importantes de Arquímedes en la física. Más adelante, en los grados más adelantaditos, porque pues ustedes ahorita están en sexto, van a ver sobre lo que es todo esto, ¿no? También se le atribuye a Arquímedes el diseño de máquinas innovadoras como la bomba de tornillo, pero poleas compuestas y máquinas de caerra defensivas para proteger a su Siracusia natal de la invasión. Bien, Arquímedes descubre la ley de la palanca. Teorema, dos pesos iguales a distancias iguales se equilibran a esto. Si esto era verdad, entonces pesos desiguales a distancias desiguales se equilibren. Dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Bien, lanzó al mar una nueva galera por un sistema de poleas bomba espiral para sacar agua del nilo podía ser accionada por fuerzas de los pies o por bueyes o caballos hasta el día de hoy se pueden ver por Medio Oriente. Muy famoso por el principio de Arquímedes afirmaba que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del flujo desalojado. Bien, Arquímedes de Siracusa murió en Siracusa cuando fue asesinado por un soldado romano a pesar de las órdenes que no se le hiciera daño. Curioso, matemáticos de Alejandría lo leyeron y lo citaron pero la primera complicación completa de su trabajo no se realizó hasta 530 después de Cristo por Isodere Miletus en Constantinopla, Constantinopla, Bizantina. Bien, lo voy a dejar con un videíto por favor para mayor comprensión del tema. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen para flotar inmensos barcos de metal llenos de carga o pasajeros? Para entender esto visitemos a un científico llamado Arquímedes en el tercer siglo antes de Cristo. Cuenta la leyenda que Arquímedes mientras se bañaba observó que al sumergirse en la bañera llena se desbordaba una cantidad de agua. Allí se dio cuenta de que el volumen de agua derramada tenía que coincidir con su volumen ya que esa era la cantidad de agua que ocupaba antes el mismo espacio que él estaba ocupando ahora. ¿Y con esto qué concluyó Arquímedes? Arquímedes concluyó que cuando un cuerpo se sumerge reemplazando una parte del agua éste sufre un empuje de magnitud igual al peso del agua que solía haber allí. ¿Pero por qué algunos objetos flotan y otros no? Para entender esto primero tenemos que hablar sobre la densidad. La densidad es la medida de cuánta materia se encuentra comprimida en un espacio determinado. Puedo decir entonces que la densidad de caramelo de este frasco es elevada y que ahora la densidad de caramelos es mucho menor. ¿Y si lo ponemos en el agua? ¿Flota? Si la densidad del frasco en el agua el mismo se hunde. Flota el frasco que tenga una densidad menor que el líquido. Cuando sumergimos un cuerpo en un líquido pueden ocurrir tres cosas. Que el cuerpo se hunde y quede en el fondo que el cuerpo flote dentro del agua o que flote sobre el agua. ¿Pero los líquidos tienen todos la misma densidad? No. El aceite por ejemplo tiene menor densidad que el agua. ¿Y entonces puede flotar en el agua? Sí. Si se vierte aceite en un vaso de agua este quedará por encima del agua. El ser humano encontró la forma de entender el fenómeno de la flotación y gracias a esto Colón llegó a América o transportamos enormes buques de carga a través del mundo. Y cuando algo flota en el aire ¿Pasa esto mismo? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para conocer más sobre Arquímedes y la flotación de los cuerpos en www.arquímedesabival.edu.oy Bien mis niños algunas de sus máquinas fueron capaces de destruir las naves enemigas levantándolas del agua y otras proporcionaron defensa utilizando complicados alineamientos de espejos para prenderles fuego. Según la leyenda a Arquímedes se le encomendó la tarea de determinar si la corona del rey era de oro macizo o si tenía plata mezclada. Debido a su forma irregular era difícil saberlo hasta que Arquímedes desplazó el agua de su bañera y se dio cuenta que podía determinar la densidad de los materiales como el ejemplo que ustedes vieron allí de densidad ¿verdad? Arquímedes demostró que para multiplicar los números escritos como exponente los exponentes deben sumarse un gran matemático que nos dejó un legado grande grande en nuestra historia ¿cierto? Arquímedes fue la primera persona en aplicar las lesiones de física como la ley de la palanca para resolver problemas en matemáticas puras Arquímedes Arquímedes también inventó máquinas de guerra como una catapulta muy precisa que impidió que los romanos conquistaran Siracusa durante años ahora se cree que pudo haber hecho esto al comprender las matemáticas de la trayectoria del proyectil ese fue un gran invento de Arquímedes la catapulta él inspiró directamente a Galileo Galilei e Isaac Newton para investigar las matemáticas del movimiento las obras supervivientes de Arquímedes finalmente se publicaron en 1544 Leonardo da Vinci tuvo la suerte de haber visto alguna de las copias de las manos de obra de Arquímedes antes de que finalmente se imprimiera Arquímedes fue muy frustrante muy frustrante porque dio pistas pero no reveló sus métodos completos en verdad Arquímedes disfrutaba burlándose de otros matemáticos él era excelente él era excelente le diría la respuesta correcta a los problemas y luego verían si podrían resolver los problemas por sí mismos el misterio de las matemáticas de Arquímedes no se resolvió sino hasta 1906 cuando el profesor Johan Heber descubrió un libro de la ciudad Constantinopla Turquía bien estos fueron un poco de los datos curiosos de la vida de Arquímedes un gran matemático para que no lo olviden mis niños que es la actividad escribir en tu cuaderno lo que está en las diapositivas por favor la frase célebre bien linda bien decorada y pegar o dibujar una foto de Arquímedes en su cuadernito Dios los bendiga un feliz día